Preocupación en alerta máxima sobre el tema de Electricaribe. Hoy hay que decirle la verdad a los costeños, no tenemos proponentes. El único que ha querido mirar las cifras no puede ser operador, porque tiene ya el 23% del mercado nacional. La costa del 25 es 48%, hay una restricción legal que puede ser más del 25%. Por eso ahora estamos en cero. El presidente Duque se comprometió que en el primer semestre del próximo año tendríamos nuevo operador. Esto podría suceder sí y sólo sí el gobierno nacional aporta recursos frescos a Electricaribe. Pero para ello se requiere la toma de conciencia de que este no es un problema de los costeños, es un problema nacional. Somos la cuarta parte de los usuarios en Colombia, el 25%. Es la región que más crece en consumo de energía y estamos recibiendo perjuicios por los cortes y por la destrucción de empleo. De manera que hemos solicitado oficialmente una cita para la bancada costeña y los gobernadores del Atlántico o el presidente Duque, el único que puede entregar la solución que le ofreció y que le prometió a los costeños.